Hay un pájaro verde que está en la esquina Esperando que pase la golondrina Yo no soy golondrina, soy un muñeco Que cuando voy a misa me pongo hueco Y si me pongo hueco es porque yo quiero Porque mi tío tiene mucho dinero Y si tiene dinero que me lo preste Pa' comprarme un vestido de seda verde Hay un pájaro verde que está en la esquina Esperando que pase la golondrina Yo no soy golondrina, soy un muñeco Que cuando voy a misa me pongo hueco Y si me pongo hueco es porque yo quiero Porque mi tío tiene mucho dinero Y si tiene dinero que me lo preste Pa' comprarme un vestido de seda verde Yo no lo quiero verde porque es muy triste Lo quiero colorado para que pinte Y después de pintado le prendo fuego Mira como se quema el vestido nuevo Yo no soy golondrina, soy un muñeco Y después de pintado le prendo fuego Y después de pintado le prendo fuego Gracias.